En Moca, militantes del PRM realizaron un piquete frente al hospital Toribio Bencosme, exigiendo empleos. Además, demandan que no sea posesionado José Manuel Encarnación como encargado administrativo de ese centro, ya que la supuesta Comisión de Empleos de la provincia de Espaillat recomendó a Magalice Estrella. De estas y otras informaciones nos habla Nicolás Grullón. Ciertamente, esa situación se da en la mañana del día de hoy en la ciudad de Moca, cerca del hospital Dr. Toribio Bencosme, donde los PRMistas fueron a protestar, exigiendo que sea instalada Magalice Estrella en vez del señor Encarnación. La manifestación está porque nosotros tenemos, como miembro de la dirección del partido y la dirección de la Comisión de Empleos, sugirió a la compañera Magalice Estrella como administradora de ese hospital. Yo creo que tengo los méritos necesarios para ocupar ese puesto, porque fui la primera que me decidió el partido, y hoy en día porque una persona está encaprichada con hacerle daño no solamente a mí, sino a nuestro partido, a nuestros compañeros, que están esperando que se respete lo que dice el partido, importantemente que se le dé prioridad a los compañeros de la base. Vamos a ver algunas de las opiniones, entre ellos el Dr. Luis Díaz Estrella, comunicador de esta ciudad de Moca, que opina de la manifestación realizada por los mismos PRMistas en horas de la mañana. Da vergüenza que habiendo una Comisión de Empleos, donde anteriormente se discutieron y se solicitaron, y se eligió a los compañeros de ese partido para que fueran al gobierno, hoy de una manera individual, según mencionan algunos de los nombres de esa comisión, pues se haga en función de la amistad y de la cercanía que pueda tener tal o cual dirigente. Soy Nicolás Grullón, desde Inye, productora de Semoca, provincia Espaillat, en exclusiva, para CDN Canal 37. Deseo muy buen fin de semana a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches.